Buenos días, tardes o noches dependiendo de su friki horario, les habla con Napchan. Aquí he vuelto con otra mierda de este juego, en fin como dice el título, ayudo a alguien en una mierdera sala final, de una mierda mazmorra, con mierderos bichos mierderamente débiles, para conseguir una mierdera aptitud, emote o como se diga esta mierda. Deja de decir mierda, ya que esto parece más un video sobre la diarrea que otra cosa. Mierda. Ay Dios, esto ha de ser culpa de Saito. Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!